Nosotros tenemos una cancioncita que creo que es muy básica y muy elemental para que la gente sepa que si vota por el sí, es para que la señora Susana Villarán se vaya. Entonces tenemos una canción que dice Si me estafó, si me engañó, que se vaya, que se vaya. Si me estafó, si me engañó, que se vaya, que se vaya. Si me estafó, si me engañó, que se vaya, que se vaya.